El debate internacional acerca de la legalización de las drogas aún no se inicia en firme y ya la ONU, en cabeza del presidente de la Junta Internacional de Estupefacientes, Hamid Gutz, sentó su posición al respecto. En la comunidad mundial hay muy pocas personas, entre ellos los políticos y algunos ricos que creen que la única manera de abordar el problema de las drogas es la legalización. La legalización no es una opción. Las cifras del informe anual antidrogas presentado en Austria por esta Junta aseguran que debido a los avances en la guerra contra el narcotráfico en México, cada vez más la cocaína pasa por Centroamérica y el Caribe hacia Estados Unidos. Hay una mejora en algunos países. La reducción en Colombia es muy buena. Sin embargo, en algunas zonas ha empeorado. Por ejemplo, en América Central, la corrupción impulsada por los capos mexicanos le ha complicado la vida al gobierno. El mercado ilícito de la cocaína en el mundo, según la Interpol y la ONU, tiene un valor de más de 80 mil millones de dólares y el origen de esa droga se sitúa en Bolivia, Perú y Colombia, este último el principal productor del mundo. Estados Unidos y Europa se mantienen como los mercados de mayor consumo de cocaína. No obstante, el informe indica que cada vez más drogas se destina a Sudamérica. Argentina, Chile y Uruguay son los países de la región con las tasas más altas de consumo anual.